El secretario de Infraestructura, Oscar Contreras, dio a conocer que en el transcurso de dos semanas se darán inicio a las obras de pavimentación en la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro, esto debido a las quejas de los habitantes quienes aseguraban que se habían anunciado las intervenciones de las calles el pasado 21 de febrero y que a la fecha no han comenzado. Es un proyecto que ya está arrancando, ya está socializado Laureles dentro de este proyecto, en este convenio que tiene la gobernación con el distrito de Barranca Bermeja y ya ellos tienen su oficina, ya están haciendo levantamiento topográfico, yo creo que en el transcurso de unas dos semanas estarán arrancando obra como tal, ya hicimos también la del barrio El Progreso en el centro y mañana viernes estaremos haciendo en San Silvestre socialización de todo el pavimento que vamos a hacer en este importante barrio de la comuna 3 del distrito de Barranca Bermeja. Asimismo, el funcionario de esta dependencia de la alcaldía distrital de igual forma se pronunció sobre la inconformidad de la comunidad por la intervención que se harán a vías nuevas y no a las antiguas. Contreras afirmó que se debe a problemas de alcantarillado. Vías en los laureles que no están incluidas dentro del proyecto de pavimentación son vías que de alguna u otra forma tienen problemas de alcantarillado. Tú sabes que no podemos nosotros pavimentar si tenemos problemas de alcantarillado y hasta en tanto no solucionemos esto, no podemos pedirle a la gobernación que las incluya dentro del proyecto de pavimentación o de lo contrario lo pensaríamos hacer por parte del distrito. Pero tenemos que solucionar primero, ya la empresa Aguas de Barranca Bermeja está haciendo los estudios y nosotros como Secretaría de Infraestructura estamos esperando de ellos que nos entreguen estos resultados. Se espera que al terminar el año 2022 la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro tenga sus vías pavimentadas.